La magia de esta fiesta comenzó varios años atrás. En el mandato de Genaro Vázquez, la tierra danzó con fuerza en siete ocasiones. En respuesta, organizó reuniones sociales para escuchar relatos, temas científicos y políticos, y concursos de poesía, danza y música, buscando el estilo oaxaqueño. El tiempo pasó y su gestión terminó, pero las danzas y sonetos y liras, no. Tiempo después, con motivo del aniversario 400 de la ciudad de Oaxaca, se presentó el homenaje racial. Fiesta de luz, color, fraternidad y regocijo, a la que se dieron cita las regiones del Estado, vistiendo sus mejores galas, frente a un imponente y majestuoso cielo azul, en lo alto del Cerro del Fortín. El cañonazo indicaba el inicio de la ceremonia. Aparecían los heraldos con las trompetas, y tras ellos, una seductora doncella, acompañada de siete diosas de la fraternidad y siete espíritus del bien. Con el pasar de los años, esta entrega de bailes, artesanías y frutas, tomó el nombre de Gelaguetza, como sinónimo de la cooperación, amistad y amor hacia el prójimo. Las razones de la ceremonia, los personajes y hasta las regiones han cambiado, pero el espíritu festivo permanece, hace tributo a las culturas indígenas, su mestizaje, folclor, tradiciones e historia. Hoy la máxima fiesta de los oaxaqueños pinta el cielo de colores, invade los rincones de armoniosas melodías y los bailes alegran nuestros corazones. A través de bailes, brillantes telas, trajes típicos, la cañada, costa, Istmo, Mixteca, la cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los valles centrales, se dan cita para dar vida a una vieja festividad. Entre flores, hulpines y collares, deliciosos platillos y nobles ofrendas, el ritual ha iniciado. Ven, contágiate y comparte con nosotros la alegría de esta gran fiesta. Bienvenido a la gelagheza.